Yo le suplico a su alteza que por favor se retire porque al mirarle a mi lado no me mide, no me mide porque yo soy muy sensible y si a mi lado le veo como me mira en sus ojos me mareo, me mareo déjeme que me sostenga, a mi pregunta responda que le padezco a su alteza, que es la monta, que es la monta su timida me enamora, que señora, que señora, pero hay que estimular que la gente de la corte es muy dada por morar si me quiere yo le juro por mi honor que será la única dueña de mi amor no se canse de ofrecerme porque dicen de su alteza que se duerme, que se duerme a la vera de una dama de la cinta que usted tiene no me duermo ni en la cama no se empeñe en insistir, si es un nene buen escrito, un besito y a dormir su timida me enamora, que señora, que señora, no se empeñe en insistir, si es un nene buen escrito, un besito y a dormir no se empeñe en insistir, si es un nene buen escrito, un besito y a dormir su timida me enamora, que señora, que señora, que señora, no se empeñe en insistir, si es un nene buen escrito, un besito y a dormir no se empeñe en insistir, si es un nene buen escrito, un besito y a dormir